Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar un poquito más de los fármacos y específicamente vamos a tratar de contestar la pregunta de dónde vienen los nuevos fármacos. En este primer video vamos a analizar como el conocimiento tradicional, que es las fases del descubrimiento de una molécula hasta la comercialización de un medicamento nuevo, cuáles son las barreras, las ventajas y las desventajas. En un segundo video vamos a analizar la parte de atrás, digamos lo que está detrás del telón, que son todas las políticas farmacéuticas que llevan a que la industria, los fármacos y qué se vende, qué no se vende, qué se crea y qué no se crea, esté en la actualidad como está. Entonces, espero disfrutar el video y lo entiendan. No olviden dejar en los comentarios cualquier duda que tengan y empezamos con el video. Entonces, veamos de dónde vienen estos nuevos fármacos, de dónde sacamos estas moléculas nuevas para tratar enfermedades que a lo mejor no tenían un tratamiento o no era el tratamiento ideal. Básicamente, nosotros podemos dividir a la investigación de nuevas moléculas en tres fases o tres segmentos importantes. Es la etapa preclínica, que esto es antes de que se toque cualquier ser humano. Aquí es donde descubrimos las sustancias activas, la molécula, la sustancia que va a tener un efecto en la enfermedad. Esta es una parte que está llena de investigación en células, en animales, en modelos computacionales y en el que se tiene un gran número de moléculas de los cuales se va probando la eficacia y se va probando qué tan buenas son para el proceso, de manera que gran parte se eliminan. Se calcula que más o menos empezamos con 10 mil moléculas y de ahí llegamos a 250 que ya pasan de la etapa preclínica a una posible etapa clínica y más o menos tardamos unos 6.5 años. Aquí es donde funcionan muy bien los modelos animales de enfermedades, los modelos computacionales de enfermedades y también la investigación traducional que hablaremos en otro video. Después de esta viene la famosa investigación clínica, que esta es la que ya se hace en hospitales o en algunas otras instituciones de salud y que ya tienen seres humanos dentro de la investigación. Más o menos de las 10 mil con las que empezamos van a saltar a la parte clínica unas 5 moléculas. Es decir, de todas las que estuvimos investigando, la gran mayoría no van a lograr pasar por diferentes razones que ahorita vamos a mencionar. Más o menos esta va a durar 7 años en lo que hacen los estudios de cada una de las fases, aunque en algunas patologías se puede acortar. Es decir, se puede hacer un esquema mucho más rápido, especialmente en las patologías que amenazan la vida. Es decir, cuando tenemos una enfermedad que cuando te da, te mueres rápidamente, se puede hacer la investigación clínica mucho más velozmente para que el medicamento esté disponible también antes. Finalmente tenemos la comercialización, que esto es por supuesto cuando ya se está vendiendo el medicamento. Es decir, ya que pasó toda la investigación clínica y demostró que es un buen medicamento, entonces se somete a las diferentes entidades regulatorias, se aprueba y también se busca el reembolso, que va a ser otra parte muy importante, que el reembolso es básicamente que pague a alguien por ese medicamento, ya sea en el ambiente privado, que vamos a ver que en términos generales es relativamente sencillo, o puede ser también el ambiente público, que es decir, el gobierno dentro de su sistema de salud pague al dueño de ese medicamento por ese medicamento justamente. Más o menos de todos los que nosotros tenemos aquí, una molécula es la que pasa a la fase de comercialización y muchas veces la mayoría de las moléculas no llegan a la fase de reembolso, es decir, llegan al país, son aprobadas, ya se pueden vender, pero el gobierno no las compra. Vamos a tener una investigación muy importante en esta fase de comercialización, que es básicamente la investigación post comercialización, donde se pueden encontrar efectos adversos o efectos benéficos, conocidos también como pleiotrópicos, que no se habían descubierto en toda la parte del desarrollo preclínico y en toda la parte de la investigación clínica, es decir, cosas que no sabíamos que hacían estos medicamentos, que descubrimos que hacen y que nos gusta que lo hagan. Ya lo mencionamos un poquito en el video de aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos, que les dejo en la parte de arriba el enlace, de cómo la aspirina se usaba y se investigó, no de esta manera tan actual, sino que esto hace muchos años, y entonces se usaba para el dolor y para la fiebre, pero mucho tiempo después, a través de la investigación, ya que se vendía y ya que lleva muchos años vendiéndose, se descubrió que podía prevenir algunos coágulos y algunas que se agregaran las plaquetas y se empezó a utilizar para los infartos, gracias a este tipo de investigación postcomercialización. Vamos a irnos paso por paso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para desarrollar un nuevo medicamento? Primero, por supuesto, tengo que elegir una enfermedad y esta enfermedad tengo que ponerme a estudiarla con mucho detenimiento. Vamos a suponer que yo empiezo a estudiar la leucemia. En la leucemia yo empiezo a hacer investigación básica. Esto lo pueden hacer muchos individuos. Principalmente se hace por universidades públicas y privadas y centros de investigación. Las empresas privadas y la industria farmacéutica también puede participar, aunque en el porcentaje no es donde se hace la mayor parte de la investigación básica. También hospitales con muestras de pacientes o con algunas otras herramientas de investigación básica. Vamos a suponer que en la leucemia, la leucemia que ustedes quieran, la que se imaginan, encontramos que hay ciertas proteínas que son importantes. Hay BCL2, P53 y FLT3. Todas estas vemos que juegan algún papel en el desarrollo de esta leucemia tan espantosa. Como estamos viendo que son importantes para la patología que estamos estudiando, los investigadores dicen, ¿qué pasaría si yo agarro esta proteína y hago que trabaje más o más frecuentemente que trabaje menos? Esencialmente la bloqueo. Lo que voy a hacer es agarrar la proteína que me interesa. Vamos a suponer que en este caso es BCL2 porque está en muchas leucemias y participa en muchos de los procesos que hace que la leucemia sea mala. Agarro a esta proteína y a través de diferentes técnicas de investigación básica puedo visualizar a la proteína a través de rayos X con la cristalografía o a través de una resonancia magnética con la espectroscopía o a través de modelos computacionales porque ya alguien más hizo esto es trabajo y ya saben la estructura. Me imagino, aquí está, esta es la proteína. Así es como existe esta proteína llamada BCL2. Sé que esta proteína BCL2, con la estructura que ya yo encontré, es muy importante para la leucemia, para que sea una enfermedad tan mala, tan fea y tan difícil de tratar. Muy bien, ya tenemos a quién pegarle, ya tenemos un blanco terapéutico. Una vez que ya tenemos este blanco terapéutico, el siguiente paso es, bueno, ahora cómo invento algo que pueda modificar la función de esta proteína BCL2. Esencialmente aquí lo que tenemos es que químicos muy brillantes van a llegar y van a desarrollar diferentes sustancias que le pegan a BCL2 de diferentes maneras. Entonces tenemos el fármaco A o la molécula A, B, C, D, E y F. Aquí es donde empezamos con los 10 mil o 250, de 250 a 10 mil sustancias diferentes que sabemos le pueden pegar a BCL2 simplemente por la forma. Se empiezan a estudiar en cultivos celulares o a lo mejor en tumores o incluso en modelos animales. Entonces descubrimos que no, de todos estos que le pegan a BCL2, vemos que uno no nos servía el compuesto D porque no le pegaba suficientemente fuerte. Entonces yo necesitaba una dosis extremadamente grande para que sirviera para algo. Después quito también el compuesto C porque veo que cuando se lo doy a algo que más que una célula, es decir, ya un animalito, por ejemplo, es muy tóxico, no lo aguantan y entonces no me funciona porque si se lo diera a alguien más moriría. Luego veo que el compuesto E se le pega al BCL2, pero se le pega a otras proteínas y entonces tiene otros efectos que podrían limitar realmente yo usarlo en la leucemia porque a lo mejor sí le quito la leucemia, pero no sé, se le cae el cabello. Entonces no es un buen compuesto. Finalmente el compuesto F tampoco me sirve porque por su estructura química no se absorbe, entonces no lo puedo dar de manera fácil a través de la vía oral. Entonces me queda el compuesto A y el compuesto B. Estos ya mostré que si se le pegan a BCL2, si apagan la función de esta proteína que ya descubrimos que es esencial para la leucemia y yo puedo, son fármacos o son moléculas que son seguras, que no se pegan a otros lados, entonces los elijo para que sigan el proceso de desarrollo de todas las moléculas, solamente estas dos. Pero por supuesto estas dos moléculas son solamente la molécula así tal cual, no es un fármaco. Entonces el siguiente paso que yo tengo que hacer es agarrar mis dos sustancias que va a ser la anticancerina A y la anticancerina B y tengo que transformarlas en una pastilla o en algo que inyectar o en alguna forma farmacéutica, en alguna manera de administrarlo a un ser humano o algún animal. De esta manera es donde se hacen las, vamos a poner aquí una cápsula, entonces yo a esta anticancerina A tengo que ver la manera de ponerlo en una concentración adecuada que no se vaya a disolver, por ejemplo, que vaya a ser estable dentro de esta cápsula y para eso se le ponen otras sustancias o que se disuelva para que sea agua o que lo pueda inyectar, pues que sea líquido sin que pierda su función y entonces veo con qué otras cosas la puedo combinar hasta que yo tengo la forma farmacéutica, es decir, ya la pastilla, la cápsula, el ámpula con líquido, etc. Entonces en este momento yo ya tengo un medicamento, todavía no estoy seguro si este medicamento es bueno, nunca ha tocado a un ser humano, pero ya sé que es un medicamento. Entonces el siguiente paso es bueno, si ya tengo este medicamento, veamos si funciona o no funciona y entonces llegamos a la investigación clínica, que esta ya es con pacientes. En la fase 1 yo ya tengo mi cápsula que tiene mi sustancia activa, que es anticancerina A y anticancerina B y se la voy a empezar a dar al ser humano. Sin embargo, nunca la ha recibido un ser humano, entonces yo no estoy seguro cuánto le tengo que dar a esta persona y qué tan seguro es. En animales ya demostré que sí es seguro, yo ahí por fisiología digo, bueno, pues realmente lo único que hace es esto, solo se pega a BCL2 y BCL2 va a no ser tan importante en los seres humanos a esta concentración, entonces yo voy a administrarlo a pacientes sanos, a personas completamente sin ninguna enfermedad, se las doy a diferentes dosis, entonces voy a probar la dosis que yo me imagino que es la ideal y una dosis arriba y una dosis abajo, y veo cómo este fármaco se mueve a través del cuerpo de estos pacientes sanos. Si yo se lo doy y después de una hora se absorbe y pasa a la sangre y tengo tanta concentración, o sea, porque tiene de una cápsula, yo tengo 100 en sangre de anticancerina A y 500 de anticancerina B, y después se elimina en el hígado después de tres horas, y para la hora número 12 ya no queda absolutamente nada del fármaco en la sangre. Finalmente, determino si el fármaco es seguro, es decir, yo se lo di a todos estos pacientes a estos rangos de dosis, los estuve checando, les medí el corazón, la función renal, la sangre, etc., y todo estuvo bien. En la dosis más alta, ahí empezaron a tener náuseas o dolores de cabeza, etc., entonces esa es una dosis que fue demasiado alta, y a la dosis más bajita se eliminó muy, muy rápido, y entonces seguramente no me va a servir en los pacientes con leucemia. Aquí estos estudios fase 1 son con lo que empezamos a investigar la función del fármaco en estos pacientes, y entonces se usan muy poquitos pacientes, decenas de pacientes. Nos va a indicar cómo podemos proseguir con este fármaco. Cabe aquí mencionar que la leucemia es un mal ejemplo, porque en términos generales para el cáncer y para algunas otras patologías en las que el fármaco puede ser muy peligroso para administrarse a pacientes sanos, la fase 1 puede hacerse con pacientes ya con la enfermedad, y entonces sería un híbrido entre fase 1, que es esta que estamos viendo aquí, y la fase 2 que ahorita vamos a platicar. De nuevo, lo único que nos demuestra la fase 1 es si el fármaco es seguro o no, y qué dosis le debemos administrar a las personas para que siga siendo seguro, pero potencialmente tenga eficacia clínica, es decir, nos ayude a tratar la enfermedad. Una vez que el medicamento pasó el estudio fase 1, pues llegamos al estudio fase 2. En este, lo que nos va a preocupar ahora es, uno, que el fármaco funcione, y especialmente vamos a saber si funciona, porque nos ayuda a tratar, en este caso, la leucemia. Entonces, por supuesto, aquí ya se lo vamos a administrar a pacientes que tienen la enfermedad que nos interesa, la leucemia muy mala de la que estamos hablando ahorita. Además, vamos a ver si el fármaco es seguro, pero para los pacientes que tienen la enfermedad, porque, por supuesto, no es lo mismo darle un medicamento a un paciente sano que a un paciente con una enfermedad. Y entonces, de pronto, algún fármaco que nos sirvió mucho en fase 1, en el fase 2, que ya se lo damos a la persona con leucemia, no les va tan bien, puede tener más toxicidad, o podemos ver que no nos ayuda a tratar ese cáncer. O, en el mejor de los casos, nos ayuda a controlar la leucemia, y aparte es muy seguro para los pacientes que lo están tomando. Estos estudios, como apenas estamos empezando a investigar si funciona o no funciona el fármaco, son estudios que son relativamente pequeños, en cientos de pacientes, uno o dos centros son los que empiezan los estudios fase 2, es decir, por ejemplo, un hospital o tres hospitales en Estados Unidos y dos hospitales en Europa. Y van a ser estudios que son aleatorizados, que después hablaremos qué significa esto, y abiertos. Es decir, el paciente muchas veces sabe si está tomando el medicamento o si está tomando un placebo, que en este caso el placebo sería una sustancia que no tiene ningún efecto farmacológico. Ya lo hablamos cuando vimos la clase de efecto placebo, y también les dejo en la parte de arriba el enlace a ese video para que puedan ver cómo se hacen estos estudios, que son versus placebo. Tradicionalmente, los estudios fase 2, al ser poquitos pacientes y al ser estudios a veces abiertos en pocos centros, tienen un bajo poder estadístico, es decir, no van a tener una estadística tan fuerte y tan robusta como los estudios fase 3, que van a ser los más robustos estadísticamente hablando. También por esto, los estudios fase 2, a veces nos pueden dar resultados un poco más extremos de lo que realmente funciona el producto. Es decir, puede parecer que el medicamento es mucho mejor o que es mucho más tóxico de lo que realmente es en la población cuando ya tenemos muchos más pacientes y un diseño mucho más estricto en nuestro ensayo clínico. Pero son un paso muy importante y de nuevo es la primera aproximación. Muchas veces aquí es donde se da la prueba de concepto, el proof of concept, que es el primer momento en el cual mostramos que realmente está funcionando este tipo de medicamento o ese medicamento específico en esa patología. En algunas ocasiones con el ensayo fase 2 podemos saltarnos el fase 3 y directamente ir a probar un medicamento. Esto se permite solamente, por supuesto, cuando para esa enfermedad no hay ningún otro tratamiento. Vamos a suponer que es una leucemia que cuando te da no hay nada que darte, literal ya es una condena de muerte. Entonces, si tú en el fase 2 demuestras que sí funciona y que eres seguro, pues luego pasas al proceso de aprobación y de reembolso. Sin embargo, aunque tú pases con un fase 2, estás obligado también a hacer un fase 3. ¿Por qué? Porque el fase 3 va a ser una versión mucho más estricta y va a dar información mucho más específica de este medicamento. Aquí vamos a corroborar que el fármaco funciona con miles de pacientes de la enfermedad en muchos centros, en muchos países, en varios continentes incluso. También es mucho más estricto con la seguridad y determina muy bien o mucho mejor qué tan seguro es para estos pacientes. Estos van a ser usualmente estudios aleatorizados, doble ciego, es decir, nadie sabe si está tomando el placebo o el medicamento que estamos estudiando y por lo tanto van a tener un alto poder estadístico. En términos generales, van a tener o van a ser los ensayos más importantes que nosotros tenemos en cuanto a un fármaco porque nos muestra en la población seleccionada que va a ser una de las desventajas y después de nuevo hablaremos de eso. Pero bueno, en la población seleccionada nos va a dar un amplio nivel de certeza en cuanto a cómo se va a comportar este fármaco en esa población específica. Ya que nosotros tenemos el estudio fase 3, entonces la compañía, que usualmente esto ya lo hace una farmacéutica, va a llegar con esos estudios fase 3 y va a solicitar a través de los resultados de sus estudios clínicos la aprobación por las agencias regulatorias de los diferentes países, siendo de las más grandes la FDA y la EMA, la EMA siendo la europea y la FDA de Estados Unidos. Aunque por supuesto cada país y cada región va a tener su propia agencia regulatoria. En Canadá el Health Canada, en México COFEPRIS, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar en Japón, etcétera, etcétera. Entonces cada vez que una compañía farmacéutica quiere llevar un medicamento a un país, tiene que someter para aprobar, para aprobación en cada una de estas agencias regulatorias. Y de ahí un comité de expertos evalúa toda la información química y toda la información clínica y decide si ese medicamento puede comercializarse o no en ese país. Una vez que te dan la aprobación, porque tuviste un buen resultado y porque cumple una necesidad que había para esa enfermedad en principio, entonces vamos al siguiente paso, que es un paso que no se menciona tanto, pero es el reembolso. Cuando tú tienes la aprobación, básicamente lo que te permite es comercializar el producto en ese país. De manera que al inicio lo más fácil es comercializar en el mercado privado. Es decir, cualquier persona que tenga el dinero para pagar ese medicamento lo puede comprar libremente. Tú se lo puedes vender libremente porque ya demostraste que es bueno y que es seguro. También muchas veces las compañías aseguradoras, una vez que tienes la aprobación, entonces todos los seguros médicos van a pagar ese tratamiento mientras el monto que tiene esa persona para esa patología en su póliza le alcance. Es decir, si yo tengo el medicamento más barato del mundo y mi póliza tiene 10 pesos, entonces la aseguradora me lo compra. Si tengo el medicamento más caro pero mi póliza me cubre 40 mil millones de millones, entonces la aseguradora lo paga. Y ahí eso ya es el primer paso. Pero el segundo paso es el reembolso y el reembolso es, por supuesto, presentárselo específicamente a las agencias del gobierno para ver si el gobierno va a pagar por ese tratamiento para los pacientes que tiene asegurados en el seguro popular o el seguro público. En estos, por ejemplo, tenemos en Estados Unidos el Centers for Medicare and Medicaid Services que se le presentan los estudios clínicos. Es decir, todavía tienes que ver demostrar que eres un buen producto, que eres seguro, que curas la enfermedad o al menos la mejoras de una manera significativa, pero también ahora presentas estudios farmaco-económicos. Estos estudios farmaco-económicos básicamente es demostrar si tu medicamento es conveniente invertir en él para esa patología o no lo es, si le ahorras al sistema o no le ahorras pero mejoras los desenlaces de manera significativa o ninguna de las anteriores. En el caso de México sería el Consejo de Salubridad General en el cual se le presenta toda esta información y algo más y entonces se hace una evaluación tanto clínica como fármaco-económica y se toma la decisión de si el gobierno debería o no debería invertir en este tratamiento. Una vez que te garantizan el reembolso, en Estados Unidos y en México hay procesos diferentes, de ahí vas con cada una de las instituciones y entonces el IMSS y el Issste y Pemex y Sedena y CEMAR y el ISEMIM y todas las demás agencias públicas de seguro de salud van a decidir si con esta evaluación aceptan o no aceptan, si reembolsan, es decir, si ellos pagan por el medicamento o no van a pagar por el medicamento porque la evidencia clínica no fue suficientemente buena, no hubo buenos estudios farmaco-económicos o muchas veces porque simplemente no les alcanza en el presupuesto porque no hay suficiente inversión en salud o en diferentes cosas. Una vez que tienes el reembolso, ahora sí, las instituciones de gobierno van a pagar por ese tratamiento porque consideran que es bueno, es efectivo, que tiene un buen perfil farmaco-económico, es decir, que les ahorra dinero o, por otro lado, que mejora los desenlaces de manera significativa y, por supuesto, también toman en consideración si les alcanza o no les alcanza, siendo muchas veces que muy buenos fármacos no logran entrar porque no le alcanza a la institución por mejores que sean los estudios clínicos y los estudios farmaco-económicos. En este momento ya se consideraría que hay un acceso general a este medicamento, es decir, lo puedes comprar tú por tu lado si tienes mucho dinero o si tienes una aseguradora o, por otro lado, el gobierno te lo da porque es una buena inversión en salud. Aquí empieza la fase 4, desde que te dan la aprobación y también más en el reembolso, la fase 4 es el estudio postcomercialización y aquí ya se está evaluando si el fármaco es seguro en toda la población. Aquí, como ya se lo están dando a todo mundo y si yo quiero y tengo el dinero, puedo ir y tomarme el medicamento y también si yo encuentro una paciente con esta leucemia muy mala que se embaraza mientras lo está tomando, pues también puedo ver qué le pasa a ella, qué le pasa a los niños, a la posición geriátrica porque ya se está usando de manera más generalizada o encuentro eventos adversos que son bastante raros y que en los ensayos clínicos fase 3 que solamente incluí 4,000 pacientes o 10,000 pacientes o 50,000 pacientes cuando ya se lo doy a 10 millones de personas, entonces encuentro estos eventos adversos o eventos buenos que son poco frecuentes. Ahí encuentro algunas etiquetas especiales que de pronto hemos escuchado que ya que se está comercializando un producto, la FDA o la EMA o Cofepris dicen, no, encontré algo, es muy peligroso, entonces tienes que ponerle una etiqueta de seguridad o tienes que dejar de producir ese medicamento porque llega a pasar. También ahí es donde se encuentran estos efectos buenos como el que mencionamos de la aspirina que de pronto descubrimos que podía prevenir infartos y a todo esto le llamamos estudios postcomercialización y van a depender de la farmacovigilancia que es justamente la función de nuevo de Cofepris, de FDA, de EMA que reciben todas las quejas que hay en cuanto a los medicamentos de que no me funcionó o me causó este efecto adverso o me pasó esto tomando el medicamento y cuando se juntan muchos se puede generar nueva información acerca de ese fármaco. Los pasos para generar un nuevo medicamento en términos generales serían cinco. Estos no son oficiales, los estoy aquí resumiendo la plática que dimos antes y es elija una enfermedad. De esa enfermedad descubre un blanco terapéutico y una nueva molécula que le pegue a tu blanco terapéutico de una manera eficiente. Tres, desarrolla un nuevo medicamento, es decir, métele ya si va a ser cápsula, si va a ser pastillas, si va a ser inyectado, etcétera, después haz los estudios clínicos para demostrar que es clínicamente bueno y también aquí los estudios fármaco económicos para demostrar que le puedes ahorrar dinero o mejorar los desenlaces y busca la aprobación y el reembolso. Esta es la política que tenemos en general, pero por supuesto se podrán imaginar que esta política que opera en todo el mundo puede tener algunos problemas y es que en términos generales los primeros dos pasos ya quedamos que son hechos en universidades, en hospitales, en centros de investigación, muchas veces con dinero público, es decir, el gobierno paga porque esto se haga y la industria tiene una participación, pero es una participación más pequeña. Los últimos tres pasos, tres, cuatro y cinco, esos casi siempre son hechos por la industria farmacéutica y le invierten mucho, mucho dinero para poder desarrollar esos pasos y esperan que después puedan recuperar ese dinero para seguir existiendo, pagarle a sus empleados, pagar sus impuestos, etcétera, etcétera. De manera que el problema que tenemos acá arriba es, bueno, si tenemos un gobierno como es la mayoría de los gobiernos en el mundo y todos en Latinoamérica, prácticamente, a lo mejor estoy hablando mal de alguno, pero prácticamente todos en Latinoamérica, si no tengo una buena inversión en estos dos primeros, pues entonces no voy a desarrollar para las enfermedades que me interesan blancos terapéuticos y nuevas moléculas. Si hay una enfermedad que se da solamente en Ecuador, pero que es muy importante por su relevancia epidemiológica, difícilmente, como no hay tanta inversión en investigación, voy a poder encontrar blancos y nuevas moléculas, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, los países europeos, incluso China, que las enfermedades que son típicas de ahí, pues hay mucha inversión en investigación, muchos blancos terapéuticos nuevos y muchas nuevas moléculas desarrollándose cada año. y aquí ya tenemos el primer falta de balance. Y en la segunda falta de balance es, bueno, si esto está desarrollado por una empresa que le interesa mantener su existencia y generar ganancias, pues entonces van a favorecer los proyectos que tengan un mayor retorno de inversión, es decir, nuevos medicamentos, estudios clínicos y aprobación de reembolso en sitios que sean especialmente probable que recuperen la inversión y puedan volver a invertirlo en otra patología. Y entonces generamos ciertos problemas que hay con estos pasos. No estoy diciendo que el modelo actual sea malo y ya lo veremos en este siguiente video. El modelo actual tiene muchas ventajas y ha hecho que la investigación sea muy robusta y que se resuelvan grandes problemas de salud, pero también tiene algunos problemas. Por ejemplo, elegimos enfermedades rentables o requieren de financiación pública. Es decir, la industria, por ejemplo, también podría invertir en tratar enfermedades pero van a ser enfermedades que más bien generen que las tengan muchas personas y entonces que se pague por ellas y que de esta manera sean más rentables. Por eso, toda la industria farmacéutica tiene unidades de oncología pero raramente van a tener una unidad para desarrollar nuevos antibióticos, por ejemplo. Aunque las hay, por supuesto, no estoy yo que no las haya, pero es mucho más rentable el cáncer que por supuesto tenemos que tratarlo y por supuesto es una enfermedad importante, pero vamos a dejar de lado otras que no son tan rentables vamos a elegir moléculas fácilmente desarrollables o las que te dan una mejora marginal. Es decir, si ya te doy ibuprofeno y es muy bueno, pues mejor voy a hacer ahora ibuprofeno 2.0 que tiene una pequeña modificación y también lo vendo porque ya sé que es bueno y que es seguro y lo ibuprofeno con una colita por allá o un cuernito por allá. O también la típica que tenemos mucho en México que es que cada 20 días tenemos una nueva molécula que salió del nopal y que vemos para qué puede servir. ¿Por qué? Porque extraer cosas del nopal es muy fácil y generar una molécula nueva pues no es tan fácil. Entonces nos metemos en estos círculos en los que seguimos desarrollando productos que son más fáciles de desarrollar. Tres, elegir medicamentos con mayor mercado. Por ejemplo, de nuevo aquí enfocarnos más en cáncer y dejar por ejemplo enfermedades muy raras que por supuesto también ya hay ciertas cosas para eso, pero de nuevo se lo mencionamos en el siguiente video. Aquí también, por ejemplo, el hecho de que ahora se elijan mucho anticuerpos monoclonales sobre moléculas pequeñas porque esos son más rentables a largo plazo puede llevar a que se tomen ese tipo de decisiones. Estudios clínicos en mercados importantes, es decir, si yo sé que el principal consumidor de medicamentos del mundo es Estados Unidos, pues naturalmente voy a hacer ahí mis estudios clínicos y después lo haré en países pequeñitos que a lo mejor no tienen tanta gente o no tienen tanta frecuencia en la enfermedad o no invierten tanto en salud. Y finalmente, en buscar aprobación y reembolso, pues evidentemente diseñaré estrategias para maximizar la probabilidad de reembolso en mi fármaco y eso puede llevar también a algunos sesgos en algunos sitios que de nuevo lo hablaremos con más detalle en el siguiente video. Entonces, de nuevo, esto es para mostrar cómo funciona en la actualidad el modelo que hemos generado para desarrollo de nuevos medicamentos. Así es como operamos, aunque este modelo puede tener grandes fortalezas, pero también algunas debilidades que de nuevo platicaremos más adelante. Les dejo también la bibliografía para que puedan revisarla y para que puedan checar de dónde saqué la información. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, le hayan entendido a todo. No olviden darle click a la campanita y suscribirse para que les avisen siempre que subamos este tipo de videos y puedan seguir aprendiendo con nosotros. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias.